Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a seguir con la explicación de la consola y vamos a trabajar sobre los permisos de archivo Voy a mostrar un poquito los permisos como se ven en Windows para que ustedes que supuestamente seguramente conocen más los permisos como son en Windows puedan después ver cómo se equipara eso en Linux Así que bueno, sencillamente vamos a trabajar sobre permisos de archivo la herencia de esos permisos y cómo cambiarlos Así que principalmente son dos comandos vamos a mostrar hoy porque no vamos a complicar y como siempre no quiero asustar a la gente para que se pueda acercar a la consola de Linux que es muy potente y es muy útil Así que bueno, espero que les guste Bueno, bien Lo primero que les voy a mostrar es cómo son los permisos en Windows porque seguramente la gente está más acostumbrada a los permisos en Windows entonces mostrándole un poquito cómo maneja los permisos en Windows supongo que van a entender mejor cómo son los permisos en Linux Uy, Windows, por favor Bueno, voy a cortar esta parte Lamento a la gente que necesita usar Windows y voy a volver directamente ya con los permisos y todo así no pierdo el tiempo Bueno, después de un tiempo enorme esperando que inicie este sistema operativo vergonzoso vergonzoso, no se puede creer acá me agregó cosas hice una actualización me agregó cosas que no le pedí no le pedí todo esto me hizo perder un tiempo enorme bueno nada nada, Windows este, bueno vamos a los permisos acá yo ya estuve toqueteando un archivo para no hacerle perder tiempo a ustedes este archivo host es un archivo de sistema en principio Windows no, tampoco Linux no permite ahora perdón hago una aclaración ahora porque antes de los archivos cualquier persona cualquier usuario podía toquetearlos bueno en ese sentido Windows ha mejorado bastante los archivos que son críticos para el sistema no le permite al usuario tocarlo pero un instalador un virus hace lo que quiera así que pero bueno por lo menos el usuario no puede cometer errores tontos por decirlo de alguna manera bueno vamos a la seguridad esto lo voy a hacer rápido como ustedes pueden ver hay hay muchos Windows ponen muchos muchos grupos y muchos usuarios con acceso a un archivo vamos directamente al de administradores que es lo que nos importa bueno sistema obviamente es el es el mismo sistema operativo ¿no? administradores que tienen el control total y usuarios que seríamos nosotros bueno lo curioso que ustedes pueden ver cuando yo voy a editar es que yo puedo modificar los archivos los permisos que tiene este archivo bueno Linux tiene permisos especiales control total bueno un montón de cosas lo que ustedes tienen que entender a mi forma de ver es que básicamente lo principal en un archivo son la posibilidad de el control total sobre el archivo o sea el autor el que hizo el archivo el control total puede eliminarlo puede hacer todo lo que quiera leerlo escribirlo y si fuera un programa ejecutarlo bueno eso básicamente es todo lo que ustedes ven acá entonces yo por ejemplo puedo ponerle a este archivo escritura pero Windows tiene la posibilidad de ponerle modificar bueno esto es lo que yo digo que la gente que hace Windows no sé toma algún tipo de licor a la mañana y se pueden hacer cosas ¿por qué? porque en realidad la escritura y la modificación prácticamente es lo mismo ¿qué pasa? yo por ejemplo puedo sacar modificar sacar escritura pero si yo pongo modificar automáticamente el sistema me pone escritura ¿por qué? porque yo no lo puedo modificar si no lo puedo escribir ¿se entiende? o sea que la opción de modificación implica la escritura sí o sí yo no puedo modificar un archivo si no tengo la escritura con lo cual modificar la escritura es para confundir en realidad de la misma manera si yo saco escritura me saca modificar ¿por qué? porque si no puedo escribirlo no lo puedo modificar entonces Linux en ese sentido es más simple implica la modificación implica la escritura otro ejemplo y ya termino con esto para que ustedes entiendan si uno cambia el nombre de un archivo por ejemplo sea en cualquier sistema operativo para el sistema operativo dejó de existir el archivo que se llamaba 1 para pasarse a llamarse archivo 2 por ejemplo ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? que se eliminó un archivo y se creó otro es lo mismo que yo hiciera archivo 1 invento abro un archivo 2 que tenga la misma información por ejemplo al archivo 1 le pongo yo soy el archivo 1 pongo el archivo creo el archivo 2 y pongo yo soy el archivo 2 o 1 perdón para que sea igual 1 elimino el 1 y me queda el 2 y queda exactamente igual no hay diferencia para el ojo y para el sistema operativo tampoco ojo o sea cambiar un nombre es eliminar un archivo para crear uno nuevo la única diferencia es que uno lo puede crear desde cero o en el caso de cambiar el nombre crea un archivo nuevo a partir de uno existente pero el que existía no existe más bueno esto para que ustedes sepan cómo trabaja el sistema operativo los archivos y lo que es modificarlo o no bueno esto vamos a irnos acá apagamos esto nos vamos de esta porquería y vamos a vamos a dejar de acá que se le ocurra apagarse a trabajar sobre los archivos en linux bueno vamos a ir directamente a archivos yo acá hice una una carpetita archivos permisos donde vamos a hacer las pruebas y ustedes van a ver los permisos de los archivos entonces yo todo esto para acelerarles el tiempo y no estar dando vueltas con con comando y que ustedes vieran cosas que no nos importa bueno ustedes como pueden ver la ruta de la carpeta y los archivos es la carpeta mi carpeta personal documentos archivos permisos bueno en el video en un video anterior yo expliqué cómo era cambiar de archivo bueno eso no lo voy a volver a hacer entonces vamos a a ver hacer un ls bien archivos permisos como ustedes pueden ver acá está el listado de todas las carpetas y archivos que yo tengo en la carpeta documentos bueno vamos a empezar explicando qué es lo que nosotros vemos cuando hacemos un ls un listado con detalle guion l que es lo que nos muestra la consola porque si no es muy difícil vamos a empezar desde los archivos al directorio vamos a entrar en archivos permisos hacemos un ls bien hay dos archivos que tienen que cuáles son son estos esto es lo mismo que ustedes ven acá archivo 1 archivo 2 archivo 1 archivo 2 que tiene el archivo 1 archivo para probar permisos pero que tiene el archivo 2 segundo archivo para mostrar permiso eso solo solamente para que ustedes vean de qué estamos hablando bien entonces vamos a copiar esto perdón la primer lo primero que ustedes ven acá la primer bueno vamos a copiar todo así no los confundo y vamos a pegarlo acá bien esto que ven acá es lo que yo copié ahí bueno la primer el primer guión es para identificar si estoy trabajando sobre un archivo sobre un directorio o sea qué permisos o sea a qué a qué corresponden los permisos que siguen en este caso como es un archivo tiene un guión si ustedes se fijan en la opción que yo hice acá arriba que están las carpetas acá hay una D que significa directorio ¿ven? ¿ven? que la primera es una D es porque significa directorio ¿listo? o sea no nos vamos a a embarrunar mucho en esto pero por lo menos para que tengan idea qué es lo que están viendo entonces si ustedes esto lo eliminamos porque no nos interesa ahora bien lo que ustedes ven acá son los permisos los tres permisos básicos que tiene Linux sobre el propietario que sería la primera opción esto es del propietario en este caso soy yo el grupo de usuarios que pertenece que puede puede pertenecer el propietario o no yo puedo crear un grupo que se llame no sé la pared y ponerlo darle permisos a ese grupo a este archivo entonces esto es el grupo que tiene acceso a este archivo y el último los últimos tres son para la opción del público digamos cualquier persona que yo permita acceder a la máquina que no sea yo por supuesto esto vendría a ser como si fuera un archivo de internet por ponerlo de alguna manera es público o sea qué puede hacer sobre este archivo cualquier usuario que aparezca entonces esto yo lo pongo como público para que ustedes lo entiendan o sea cualquier usuario que no sea el propietario y el grupo bueno esto es lo que ustedes ven acá entonces qué significa esto si nosotros vamos a ver a las propiedades por la parte de visual y volvemos a trabajar sobre esto el propietario soy yo que que tengo lectura y escritura prácticamente a lo que es Windows es control total o sea yo lo puedo escribir lo puedo leer y lo puedo escribir acuérdense que escribir significa que lo puedo borrar si yo le puedo cambiar el nombre tengo que poder borrar el original como lo expliqué antes para hacer uno nuevo que se llame cualquier cosa el grupo al que yo pertenezco que es el mismo usuario es un pseudónimo calema también tiene lectura y escritura porque yo tengo lectura y escritura pero yo como propietario del del archivo lo podría cambiar para que otros usuarios que puedan pertenecer a mi grupo no tengan por ejemplo ningún acceso y otros que sería el público ninguno yo le estoy dando solo lectura por defecto estos son los permisos que le da Linux a un archivo cuando se crea le da al propietario total al grupo de ese propietario también total y al resto le da lectura eso es por defecto perdón por defecto bueno ¿qué puedo hacer con esto? yo desde acá desde la interfaz gráfica podría cambiarlo podría no dar nada y por supuesto a mí me puedo dar solo lectura y bueno obviamente después lo puedo cambiar también soy el propietario bueno y hay un último que es permitir ejecutar este programa como un este archivo como un programa ¿se acuerdan que lo expliqué en la seguridad de Windows de Linux? los archivos por defecto no se pueden ejecutar por más que sean ejecutables supuestamente ejecutables de Linux o sea esto está dentro de este grupo que nosotros vemos acá pero lo ponen aparte en Linux en la interfaz gráfica para que se entienda que es distinto o sea yo puedo ser el propietario y por defecto igual no tengo permiso de ejecución de un archivo le tengo que poner esos permisos esto es una seguridad valiosísima y espero que nunca jamás las cambie porque han ido cambiando algunas cositas pero bueno yo creo que los cambios que han hecho los han hecho un poco más para hacerlo más fácil pero espero que esto nunca lo cambie bueno esto este pantallazo que yo les doy es para que ustedes entiendan qué es lo que leen acá vamos a a limpiar para que no no se confundan bueno esto que vimos acá lo vuelvo a repetir es lo que estaba acá dividido y es lo que vimos recién en la interfaz gráfica bueno qué se puede hacer con esto bueno y por qué desde consola bueno vamos a hacer otra vez yo por ejemplo podría cambiarle el propietario al archivo 1 porque yo también desde acá vamos a hacer primero un cambio ah perdón algo muy importante me estaba olvidando para tener muy en cuenta esto también vamos a hacerlo acá en Linux se maneja los permisos se manejan por valor esto es muy importante me lo estaba olvidando qué significa esto la lectura vale 4 perdón la escritura vale 4 la lectura vale 2 y la ejecución vale 1 qué significa esto es un jeringón o sea no entienden nada esto va a servir cuando hagamos los cambiemos los permisos desde consola esto para que ustedes lo entiendan el a ver yo tengo acá una imagen para que ustedes lo lo vean en una forma gráfica bien le hice acá medio rápido para que ustedes lo entonces perdón qué dije escritura dije antes no bueno capaz que dije escritura pero bueno es la lectura vale 4 la escritura vale 2 y la ejecución vale 1 esto está mal bueno vale 1 este vale 1 qué significa esto cuando yo voy a trabajar sobre sobre consola si yo le quiero dar un archivo le quiero dar una la opción de lectura a uno de los grupos que ahora le voy a mostrar le tengo que poner 4 el comando 4 si yo a un grupo o a un usuario le quiero dar lectura y escritura le tengo que dar 4 más 2 6 o sea el comando 6 y si le quiero dar control total le tengo que dar 7 que sería la lectura la escritura más la ejecución ahora lo vamos a ver o sea es comando y se suman estos tres valores vamos a sacar esto no vamos a guardar los cambios no importa era solamente para que ustedes lo vean entonces vamos a cambiar los permisos de archivo 1 vamos a cambiar entonces cuál es el comando chmod y el permiso que yo quiero dar acuérdense vamos a hacer que a todos vamos a darle a ver qué sé yo lectura lectura y escritura vamos a darle entonces sería 4 más 2 se acuerdan o sea al propietario el primer número es para el propietario el segundo número es para el grupo del propietario se acuerdan esto de acá y el tercer número que sería el número del demonio es para todos y tengo que ponerle acá a continuación el nombre del archivo que quiero cambiarle entonces el chmod que cambia los permisos sobre un archivo va a darle lectura y escritura al propietario al grupo sea el propietario o no y a todos al que quiera acceder va a poder escribir y va a poder hacer lo que quiera con el archivo entonces si yo ahora hago un listado me cambió acá fíjense que el último que tenía solo R ahora tiene W y si yo voy acá propiedades permisos lectura y escritura también para todos entonces ahora vamos a hacer un cambio más vamos a cambiarle a este mismo archivo vamos a decirle que solo vamos a probar con el 555 que sería escritura y ejecución para todos o sea le va a cambiar los permisos a todos igual y aparte le va a agregar la X fíjense que ahora tiene la opción de ejecución si nosotros vamos a la opción acá claro yo me cambié los permisos propios fíjense yo le di lectura y ejecución solamente lectura y ejecución para todos a veces me confundo con lectura y escritura pero vuelvo a repetirlo o sea cuatro es lectura dos es escritura y uno es ejecución o sea si yo quiero que alguien pueda leer y escribir cuatro es para que puedan leer y dos para que puedan escribir esto en comando vamos a volver a probar ahora vamos a hacer que yo voy a poder leer y escribir el propietario va a poder leer y escribir y el resto no va a hacer nada o sea al último le vamos a poner solo leer que sería parecido a lo que estaba antes entonces vuelvo al archivo fíjense que ahí me sacó el candadito y ahora yo tengo lectura y escritura el grupo que sería el segundo tiene solo lectura y a otros le dio solo lectura por qué está esto así porque como yo le había puesto que a todos podían ejecutar como pasó ahí todos tienen la x me está diciendo que los los permisos están no son iguales para todos por eso me pone esa esa rayita menos si yo quisiera que no tenga ejecución le pongo así guión y la x al archivo y entonces ahí me lo sacó ven me sacó la opción de ejecutar y si yo hago un ls y un l a todos le sacó la opción de ejecutar bueno como ven puede parecer confuso ahora lo voy a volver a repetir pero es muy sencillo o sea si yo quiero que acá como está dividido se divide en tres grupos propietarios grupo 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 de usuarios que tengan acceso a ese archivo y el público en general se divide en tres le puedo dar lectura que vale cuatro escritura que sería que vale dos y ejecución que vale uno lectura y escritura vale seis o sea es cuatro más dos si le quiero dar también que se pueda ejecutar para todos le doy un uno acuérdense que si yo le doy un uno o sea si sumo un uno a cualquiera de las opciones el ejecutar en ese momento es para todos porque la ejecución vale igual para cualquiera si yo quiero darle solo lectura vale cuatro por ejemplo vamos a hacer la última con respecto a este vamos a darle a todos a ver mejor si vamos a darle a todos lo mismo archivo uno entonces fíjense inmediatamente me lo cambia solo lectura solo lectura solo lectura es sencillo lo único que hay que acordarse es cuál es la relación entre estos valores de chmod que se maneja por número cuál es la relación con lo que uno después ve con rw r sería read leer write escribir y la última que sería la x la ejecución no tiene más permisos de archivo que eso lectura escritura y ejecución es muy sencillo lo único que hay que jugar un poquito es con los números bueno creo que esto queda claro a pesar de que digamos hasta que uno no lo practica bastante a veces queda confuso pero bueno viéndolo y practicándolo se ve que es muy sencillo bueno como ustedes pueden ver acá me pone un candadito el sistema operativo ¿por qué? porque me está diciendo que ese archivo a pesar de que yo soy el propietario le estoy dando solo lectura entonces ¿qué significa el archivito? el candadito el candadito significa que yo no lo voy a poder modificar o sea si yo supuestamente lo que pasa es que le van a caer los permisos hereditarios pero bueno ahora vamos a ir a ver eso de la herencia no me voy a meter ahora con esto porque primero tienen que saber la herencia tienen que entender la herencia bueno vamos ahora al otro al otro comando que quería mostrarles hoy vamos a volver a volver a la normal de archivo ahí está bueno otro comando que es muy importante es ch w no o chau esto estoy dormido chau w me parecía que suena raro de owner digamos acá lo que está cambiando es el propietario directamente o sea yo ahora le voy a pasar la propiedad a otro usuario y ya no voy a hacer no voy a poder cambiarlo desde la desde la interfaz gráfica fíjense voy a decirle que este archivo vamos a pasárselo al root solamente eso tengo que poner el puedo ponerlo también así pero lo voy a pasar completo o sea al grupo también qué significa esto que ustedes están viendo acá o sea voy a hacer un change owner un cambio de propietario y estoy poniendo quién es el propietario y cuál es el grupo que va a ser propietario de ese archivo en este caso se lo voy a pasar todo al root archivo 1 no está permitida ¿por qué? porque el cambio de usuario el cambio de propietario solamente se lo puede dar el root o sea yo mismo no puedo decir que un archivo mío va a ser del root porque yo no soy el root entonces lo que tengo que hacer es llamar al root para que haga una acción que tiene que ver con el root pero y antes tengo que poner la clave para que me puse mal la clave del root y ahora sí ahora si ustedes se fijan efectivamente todo pertenece al root o sea yo ahora no puedo cambiar no tengo permisos para cambiar nada lo único que puedo hacer es verlo a pesar de que el archivo está en mi carpeta yo solo yo a través de llamar al root cambié los permisos entonces digamos ahora si hago un listado de permisos me dice quién es el propietario que antes no se lo había explicado pero fíjense que siempre la otra columna es quién es el propietario y el usuario y el grupo propietario del archivo bueno y con este ya no hay mucho más digamos solamente sirve para cambiar las propiedades digo perdón la pertenencia la autoría la propiedad de un archivo o inclusive de una carpeta bueno yo ahora quiero que ustedes vean algo y ya con esto podemos ir terminando así nos los abrumo yo no soy propietario de este archivo pero si le hago un suprimir lo puedo eliminar o sea no lo puedo modificar no le puedo cambiar los nombres no le puedo agregar información nada pero lo puedo eliminar ¿por qué? porque yo soy el propietario de la carpeta ¿y qué puedo hacer en esa carpeta? crear y eliminar archivos o sea los permisos como es en Windows son hereditarios o sea las propiedades de la carpeta afectan a todo lo que esté contenido dentro de esa carpeta en este caso estos archivos entonces ¿por qué yo a pesar de no ser de no ser el propietario de ese archivo lo puedo eliminar? porque la carpeta si es mía y yo puedo decidir lo que está dentro de la carpeta entonces vamos a hacer un cambio más y con esto me parece que ya podemos este me parece que quedó claro digamos ¿no? si hay alguna pregunta después veremos yo voy a cambiar las propiedades de esta carpeta y van a ver cómo van a cambiar todas las opciones de la carpeta voy a ir un nivel más arriba voy a hacer un cambio de de permisos de la carpeta le voy a dar esto ah para que tengo que poner tengo que llamar el root le voy a dar todo el root tengo que ponerle que sea recursivo o sea no solo le voy a dar las propiedades a la carpeta sino todo lo que está dentro para no alejarme entonces ahí perdón archivos permisos listo fíjense que ahora esto la carpeta tiene el candadito quiere decir que yo no tengo permiso sobre esta carpeta si yo ahora vengo acá vengo ahí todos del root vengo acá vengo aquí todos del root si yo quiero eliminar no me deja mover ya no está no es opción no puedo hacerlo ¿por qué? porque ya no soy propietario del contenedor de los archivos acuérdense también que lo expliqué antes los sistemas operativos son un árbol a la inversa o sea desde la raíz y se va desplazando en ramas y hojas que serían los archivos entonces acá lo que está arriba es más importante que lo que está abajo o sea la raíz es más importante que la hoja entonces el archivo perdón el archivo está dentro de una carpeta a la cual yo no tengo permiso por lo cual no puedo modificar si yo quisiera por ejemplo hacer un chmod menos r de que sea que se yo 777 777 son todos los permisos ¿no? acuérdense 4 lectura 2 escribir y 1 ejecución o sea que yo 777 le estoy dando todos los permisos estoy dando a todos ¿no? el primer 7 es para el propietario el segundo 7 es para los grupos y el tercero el tercer 7 es para todos los los que puedan acceder a la máquina al archivo le estoy dando todos los permisos lectura escritura y ejecución para todos así que me volví loco quiero que todo el mundo haga lo que quiera en el archivo ¿verdad? y me dice que los permisos no pueden ser ¿por qué? porque no soy el propietario bueno creo que esto explica bastante espero haber sido lo más sintético y lo más claro posible pero como ustedes pueden ver no es complejo solamente hay que repasar estos conceptos y bueno y se puede manejar y y se puede hacer todo desde la consola ustedes dirán ¿para qué me sirve? y esto es lo final que les quiero decir ¿para qué quiero hacerlo todo de consola? si yo soy el propietario puedo hacer lo que quiero bueno a veces en Linux y en cualquier en cualquier sistema operativo puede ser que se cambien algunos permisos por ejemplo yo acá esto que estábamos viendo de la de la de la de la de la máquina virtual donde yo levanté el Windows fíjense que me cambia los permisos cuando arranca e instalo algo con la máquina virtual el sistema es así digamos fíjense que me cambia la lectura y la escritura y quién es el propietario cuando yo lo uso estas imágenes con la máquina virtual entonces lo único que puedo hacer es eliminar el archivo si yo no no soy el propietario y no puedo hacer nada puedo leerlo nomás entonces si yo quisiera volver a hacer algo con esto tendría que cambiarle los permisos y no se los puedo cambiar de acá fíjense esto pasa pasan casi todos los sistemas operativos más estos que son seguros que algún demonio algún servicio te lo cambie entonces ¿qué hago yo? ¿cómo ¿cómo puedo volver a acceder a tener la propiedad sobre mis mis propios archivos? y bueno entonces ahí sí vuelvo a llamar al señor dios sudo ese chaun perdón con esto terminamos no los aburro más y me lo paso a mí me lo paso a mí estoy medio dormido sí ¿a qué cosa? qué sé yo guay 645 ah ves escribo mal el problema es ese hay que saber escribir si no saben escribir no lo intentan ya está entonces ahora como ustedes pueden ver volví a ser el propietario del archivo y esto no lo puedo hacer si no tengo la consola porque linux no permite hacerlo desde la interfaz gráfica así que bueno espero que les sirva y si tienen preguntas no hay problema háganla si algo no creo claro no tengo problema lo puedo lo vuelvo a explicar o hago uno nuevo así que bueno hasta la próxima gracias